Respecto a estas informaciones, decirle a los ciudadanos que la Policía Nacional no tiene ningún lugar vedado, que estamos investigando, estamos verificando y esclareciendo qué fue lo que sucedió. Sin embargo, estamos verificando con nuestros investigadores la contundencia y la veracidad de esta información. Ya dedicamos un grupo de policía judicial con el fin de que tome cartas en el asunto y verifique respecto a este caso qué fue lo que sucedió para evitar que se presenten hechos de lesiones personales o en el peor de los casos, homicidios.